Hola a todos, en este nuevo vídeo os quiero hablar un poco de la tienda de aplicaciones que tiene Windows 10. Estoy usando una versión de Windows 10. Vosotros cuando veáis en la barra de tareas, abajo, un recuadro de búsqueda, este iconito tan raro, y la papelera así tan rara, es que esa persona que acabáis de ver está usando el sistema Windows 10. Eso ya os dará una pista. Y desde Windows 8, que es la versión anterior, y en este Windows 10 tenemos una cosa que se llama la tienda, la tienda de aplicaciones. Porque hasta entonces, hasta que llegó Windows 8 con su tienda, cuando nosotros queríamos un programa que se llama así, no aplicaciones. Porque desde que han llegado los móviles se ha puesto muy de moda llamar a los programas aplicaciones. Pero realmente son programas. Hasta antes de Windows 8, si queríamos un programa, teníamos que buscarnos la vida en internet, y tener cuidado de que no tuviera virus. Desde Windows 8, pues ya tenemos esta tienda, en la cual vais a encontrar aplicaciones que suelen ser gratuitas, en su mayoría, aunque os podéis encontrar aplicaciones de pago. Os recomiendo que uséis la tienda, pues sí, porque hay muchísimas aplicaciones que os pueden resultar de interés. Y sobre todo si estáis acostumbrados a usar un móvil inteligente, con sistema Android o con sistema iOS. Os daréis cuenta que en los móviles tenemos un lugar, que es la tienda, donde encuentro aplicaciones gratuitas y las puedo añadir. Pues nos pasa igual, en nuestro ordenador, pues va convergiendo, es lo mismo. Fijaros, aquí ya hay unas aplicaciones que tienen un coste, y me lo marca. 3 euros, 10 euros, un poquito elevado el coste. Y luego otras que son en principio gratuitas, Evernote, MyEast Study Life, Adobe Photoshop. Y puede ser que tengáis aplicaciones que son gratuitas en parte, no todo. Entonces fijaros, porque cuando pone gratis, hay veces que pone gratis con un pequeño puntito, y otras veces que pone gratis a secas. Entonces puede ser que sea gratis la aplicación, pero que dentro haya algún contenido de pago. Os animo a que descarguéis aplicaciones, las que queráis. Por ejemplo, una de traductoros puede ser interesante. Sobre todo que empecéis con aplicaciones que sean gratuitas, para así perderle un poquito el miedo. Aplicaciones un poquito como de ocio. Por ejemplo, hay una que acabo de ver yo aquí. Desde España se podrá descargar, desde otros países no sé si os dejará. Address Player, que es una aplicación para ver programas de televisión, del grupo Antena 3 y demás. Que tiene series que están interesantes. Dropbox, que estaba aquí arriba, que es una herramienta muy útil. 40 principales, para escuchar la música de esta emisora de radio de España. Netflix, que es un servicio nuevo, para que pagas un poquito de dinero y puedes ver series, películas, a la carta, bastante bien, la verdad. Simplemente, pues, comentaros, comentaros que está aquí en la tienda, desde Windows 8, Windows 10. No la podéis instalar, si tenéis otro Windows, si tenéis Windows XP, Windows Vista, Windows 7, lo siento mucho. Pero la tienda no se puede instalar. Solo vienen esos sistemas. Tendríais que cambiar a Windows 8 o Windows 10, para poder disfrutar de la tienda. Y la tienda, yo creo que es un paso muy importante para toda la gente que usaba ordenador y descargaba programas y no controlaba de donde los descargaba. Y al final terminaba con virus. Y hasta aquí, solo deciros que descarguéis, y una vez que descarguéis, en el menú de inicio, tengáis el menú de inicio clásico. O tengáis el menú de inicio normal de Windows 8 o Windows 10, en el menú de inicio, donde encontraréis esas aplicaciones que vayáis descargando. Os animo a que descarguéis, hay muchas gratuitas y os puede dar mucha vida a vuestro ordenador con Windows 10 o con Windows 8. Nos vemos en el próximo vídeo.